Sentí bendecir y honrar la vida de alguien, dándole este mensaje que Dios trajo a mi vida en esta misma hora. Este mensaje te salió porque Dios quiso hablarte tan fuerte y tan lindo para honrar tu vida. Dios te dice, yo te escogí dentro de tu familia, dentro del linaje de tus padres, porque tengo un proyecto hermoso y a la persona que yo escojo, te dice Dios, es para honrarla y para bendecirla. Aunque tú estés atravesando por un gran desierto, el diseño que tengo para tu vida y para tu familia es un diseño extraordinario y un plano que he diseñado con grandes maravillas, con grandes bendiciones y misericordias a tu favor. Tú te has preguntado, Señor, ¿por qué tú me has escogido a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siento que tú me persigues donde quiera que voy? Porque tú eres alguien valioso y la persona que Dios escoge es porque hay un tesoro grande, la cual Dios quiere manifestar para honrar y bendecir a multitud. Esa es la razón o una de ellas, la cual Dios te ha escogido porque te ama y porque te conoce. Él conoce tu nombre, tu fecha y tu apellido. Tú no puedes, aleluya, negar ni deshacerte del llamado o de que Dios te haya escogido. Por eso hay un manto maravilloso, un manto brilloso de gran poder sobre ti que el Señor ha depositado. Algo de valor, algo espléndido, algo que porta una unción, la cual Dios activa en este momento y comenzará a usar a través de tu boca, a través de tu ministerio, a través de la palabra que ha puesto en tu boca. Dios te levanta y te renueve en esta hora. La Biblia claramente enseña, en Isaías capítulo 43, versículo 1, ahora sí te dice Jehová, tu creador, tu formador, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Aleluya, gloria al Señor, te puse nombre. Oye, Dios te puso nombre, Dios te levantó, Dios te restauró, Él puso sus ojos en ti porque te ama. No digas que tú no vales nada, no digas que tú no vales nada. No digas que tú eres como nada, que todo el mundo te desprecia. No digas que tú no tienes valor, no digas que tú no sirves para nada. Porque Dios te tomó de lo más vil, porque Dios te miró, porque te ama, porque tú eres alguien valioso. Dios puso su mirada en ti porque conoce el tipo de guerrero que eres tú, porque sabe el tipo de guerrera que tú eres, porque sabe lo valioso y lo grande que traerá para tu vida en muy poco tiempo. Entonces dice el versículo 3, aleluya, porque yo Jehová, tu Dios, tu yo ese, el santo de Israel, soy tu salvador. Escucha esto, por eso Él te escogió, porque es tu salvador. A Egipto, a Etiopía, di por rescate, o sea, lo di como nada delante de ti y lo vi a ello porque a ti te amé, porque puse mi mirada sobre ti. Tú eres importante para Dios. Ve lo importante y lo grande que eres tú delante del Señor. Señor, por eso no te puedes rendir, por eso no te puedes afligir, por eso tienes que levantar tu rostro y mirar al que te ha llamado, al que te ha redimido, al que te ha escogido. El salmista David dijo, siento que mis huesos se envejecen, pero esperé en Jehová y Él me respondió, miré hacia el cielo y vi mi rescate que descendía de ahí, tu rescate, tu fortaleza. Aleluya, gloria al Señor, tu Dios, el que te redime, el que te ama, está en el cielo. El que te mira, el que te escogió, no diga que tú no vales nada. Tú eres alguien valioso para Dios, la cual Dios va a ser algo grande y va a trastornar tu familia, va a levantar tu casa, va a levantar tu vida, va a hacer brillar tu, aleluya, tu cuerpo, tu vida, aleluya, tu mirada, tu boca va a volver a sonreírse, llenará de calcajada, porque el Señor te ha escogido y tú eres valioso para Él. Entonces dice el versículo 4, oye, ¿por qué Dios te escogió? Oye, ¿por qué tú eres valioso para Dios? Porque Jehová, tu Dios, te ha escogido. Entonces dice el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, o sea, fuiste de gran valor, aleluya, fuiste importante para mis ojos, dice el Señor, porque te vi como guerrero y te escogí dentro de tu familia, y a ti te puse nombre y te redimí, te levanté. Tú eres alguien valioso a la cual te entrega una victoria grande, porque la gente que Dios escoge le entrega una victoria, porque la gente que Dios levanta le entrega un legado, porque a la gente que Dios le entrega un legado, Dios lo engrandece, Dios lo bendice, y todo lo que tú tocares prosperará, y la tierra que tú pisares será bendita, y lo que tú has declarado para ti será tuyo, aunque tú creas, aleluya, aunque tú no lo veas, así será tuyo, sí, porque tú eres alguien escogido, y Dios puso su mirada sobre ti. Algo grande va a acontecer a tu favor, algo se va a mover a tu favor, puertas se van a abrir a tu favor, algo va a prosperar a tu favor, algo llegará, pero será para bendecirte. Entonces dice, aleluya, sigue diciendo el versículo 4, porque los ojos de Jehová alumbraron tu camino, porque los ojos de Jehová, aleluya, aleluya, te vieron como gran estima delante de él, y fuiste honorable, oye, honorable, alguien de honor, alguien grande, alguien valioso, alguien maravilloso para Dios, y fuiste honorable para Dios, y yo te amé, y yo te amo, aleluya, gloria al Señor, y yo te daré pues a ti un nombre nuevo, y haré una nación de tu vida. Es, ay, ama, sarraba, sanda, kima, soha, escucha lo que Jehová te dice, tú eres de gran estima, tú eres de gran varol, haré una nación de ti, te levantaré con gran precio para bendecirte, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, escucha lo que Jehová te dice a través de mi voz, que en esta hora, conforme a la palabra de Isaías, capítulo 43, versículo del 1 en adelante, Dios te miró porque tú fuiste de gran estima para él, Dios te miró porque tú eres un oro muy fuerte, muy valioso, muy grande para él, porque tú eres alguien que Dios ha levantado para trastornar el infierno, porque tú eres alguien de gran valor, delante de los ojos de Jehová. Entonces dice su palabra, vosotros soy testigo, vosotros soy mi testigo, ustedes son mis hijos, tú eres mi hijo, tú eres mi guerrero, te dice el Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, dice vosotros soy mi testigo, mi hijo, mi guerrero, dice Jehová tu Dios, y mi siervo que yo escogí, que yo redimí, dice el Señor Jehová, aleluya, gloria a Dios, dice, para que conozcáis las obras que yo haré en tu vida, y entendáis que yo mismo soy Jehová, ante mí no hay otro que pueda hacerte daño, no hay otro Dios, aleluya, gloria a Dios, que pueda levantarse en tu contra, ni lo será después de mí, porque yo soy el Dios tuyo, yo soy Jehová tu Dios, y fuera de mí no hay quien te salve, fuera de mí no hay quien te prospere, fuera de mí no hay quien te levante, escucha lo importante que tú eres para Dios, fuera de mí no hay quien te levante, fuera de mí no hay quien te restaure, fuera de mí no hay quien te renueve, fuera de mí no hay, aleluya, gloria a Dios, quien haga cosas valiosas como la haré en tu vida, aleluya, yo anunciaré tu salvación, yo te haré reír delante de tus enemigos, yo te levantaré, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, y te levantaré, gloria a Dios, delante de aquello, que pensaron que tú ibas a fracasar, que pensaron que tú no te ibas a levantar, que pensaron que yo no estaría contigo, que pensaron que yo no te miraría, con mis ojos de misericordia, con mis ojos de grandeza, Dios allí donde tú estás, te hará, aleluya, notar, te levantará, aleluya, gloria a Dios, por algo Dios te dice estas palabras, por algo Dios te mandó este mensaje, yo soy tu Dios que te he mirado con los ojos de agrado, yo soy tu Dios que te he mirado con mirada de amor, yo soy tu Dios que te he mirado para no dejarte en vergüenza, no hay vergüenza para aquellos a quien yo he escogido, y voy a levantar para bendecir, no hay vergüenza para ti mi guerrero, no hay vergüenza para ti mi guerrera, te están acusando, están levantando falso testimonio en tu contra, te han tirado piedras para querer herirte, te han servido querer como escarnio, como piedra de tropiezo, pero ellos no verán tu caída, porque no hay otro Dios a quien otro le ruegue que le salve, sino yo Jehová tu Dios, quien te he escogido dentro de tu familia, así dice el Señor, aleluya, así como escogía David dentro de sus hermanos Eliad y compañía, aleluya, gloria al Señor y lo engrandecí, aún siendo menores que ellos, lo puse a brillar en el campamento, cuando le di la victoria de Goliat, el gigante que estaba amedrentando su familia, así haré contigo y te voy a bendecir, y te voy a entregar la victoria de aquel gigante, que desde hace mucho tiempo ha querido, gloria al Señor, avergonzarte y avergonzar a tu familia, si tú confías en mí, yo te daré la victoria, si tú confías en mí, verás como el gigante caerá en tu casa, si tú confías en mí, verás como mi mirada no se apartará de ti, por eso el salmista, dice aleluya en el salmo 28, aleluya versículo 3 en adelante, nunca apartes tu mirada de mí, porque si la apartas de mí Señor, yo caeré aleluya como hombre muerto, en un sepulcro sin esperanza y sin vida, aleluya por eso clamé a ti, porque tú eres mi roca, dijo el salmista David en el salmo 28, porque tú eres mi sustento, porque tú eres mi roca, porque tú eres aleluya, gloria al Señor la roca en quien yo he confiado, y el que te mire a ti no será avergonzado, y a quien tú pongas, aleluya, gloria al Señor, nadie podrá quitar, y en quien tú pongas tu mirada señora, aleluya, a ese, a ese, a ese, aleluya, gloria al Señor, verán que tú lo has engrandecido, y que tú lo has levantado, y eso es lo que Dios está haciendo contigo, Dios te cogió dentro de tu familia, Dios te cogió, aleluya, dentro de tus hermanos, Dios te cogió a ti, sí, porque Él conoce el tipo de guerrero que eres tú, porque Él conoce el tipo de guerrera que tú eres, Él sabe que cuando tú abres tu boca, los infiernos se estremecen, y la autoridad que Él te ha entregado, es para que tú la uses, porque por eso Dios te ha escogido, Él sabe, que han llegado momentos difíciles, tiempos difíciles, y tú sigues ahí como el roble, en pie, y por eso es que la bendición más grande, de los siglos, de tu vida, que tú nunca antes se habías recibido, la vas a recibir, porque Dios sabe recompensar a sus hijos, que ha escogido, dentro mi chare, para honrarlo, para usarlo, y para bendecirlo, para usarlo como canal de bendición, y para bendecirlo, para que sea de bendición, a otros, así que voy a orar por ti, en este momento, voy a hacer una oración de sanidad, sobre tu vida, y de liberación, en el nombre de Jesús, pero quiero por favor, que antes de orar por ti, antes de hacer esta oración, tú comentes, Señor, yo sé que tú estás conmigo, gracias por poner tu mirada, sobre mí, y coméntalo, gracias Señor, por poner tu mirada, sobre mí, yo necesito, que tú comentes, antes de hacer una oración, profética por ti, Señor, gracias por poner tu mirada, gloriosa, sobre mí, gracias por poner tu maravillosa, mirada sobre mí, porque sé, que no seré avergonzado, y a la persona, que tú miras con agrado, ellos tú lo levantarás, y yo sé que soy una de esas personas, coméntelo, active la fe de alguien, y bendiga la vida de alguien, comente ahora Señor, gracias por tú, poner tu mirada, sobre mí, gracias por tú, mirarme con ojos de agrado, gracias por tú, quererme bendecir, y poner tu mirada, sobre mi familia, y sobre mí, el Señor dice en su palabra, que le ha puesto tu mirada, su mirada sobre ti, y te va a honrar, te va a bendecir, y te va a levantar, donde quiera que te encuentres, y donde quiera que tú estás, voy a orar, ahora, ahora, pero por favor, te pido, que compartas con un amigo, que compartas con alguien, que necesite escuchar, la divina palabra de Dios, que yo te he dado, y te ha bendecido, he recibido testimonio, de gente, que han recibido notificación, del mensaje, que ahora yo te estoy dando, y ellos, han sido libertados, han sido salvados, así que compártelo, y bendice la vida de alguien, si tú no te avergüenzas, del santo evangelio de Jesús, la cual te ha libertado, y te ha salvado, comparte este mensaje, comparte esta predica, comparte la palabra de Dios, que te estoy dando, y bendice una vida, en el nombre de Jesús, por favor, honra este ministerio, y suscríbete, honra este ministerio, y haz un esfuerzo, y comparte, cumple con tu asignación, otros, le llegó este mensaje, porque alguien cumplió, con su asignación, y ahora lo compartió, para que tú lo veas, también cumple con tu asignación, y compártelo, amado, en el nombre de Jesús, voy a orar, pero por favor, compártelo, en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Facebook, en un grupo de Telegram, de esa manera, tú honras el ministerio, y bendices una vida, que necesite escuchar, la palabra de Dios, a lo mejor a alguien, que está postrado en cama, que necesite escuchar, que Dios le va a salvar, voy a orar, Señor Jesús, te pido por esa vida, tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que nos cuida, y que protege nuestra vida, Señor, tú has puesto tu mirada, sobre esa persona, porque le ama, porque tiene grandes cosas, sobre su vida, Dios mío, no hay nada que se te escape, tú conoces lo que no hace falta, tú conoces lo que necesitamos, y yo sé, que tú conoces, la necesidad de esa persona, y porque tú lo amas, tú has puesto tu mirada, sobre esa persona, conforme a tu palabra, le ha dado este mensaje, y esa persona, ha sido fortalecida, bendecida, y su fe ha sido aumentada, por eso en esta hora, yo te pido que si este enfermo, que lo sane Dios, que la sane ahora, que saque toda dolencia, y que vomite todo el reguardo, en el nombre de Jesús, siento el poder de Dios, que en esta hora, te da nueva fuerza, te liberta, aleluya, gloria a Dios, estas prédicas, que diario te subo, te han fortalecido, han servido como vitamina, para tu vida, por eso te pido, y este exijo, que lo compartas, por el poder de la palabra, por amor a Dios, porque alguien puede ser bendecido, también, y prosperado, con una palabra del cielo, como esta, que yo te he dado, en el nombre de Jesús, Dios te sana, Dios te liberta, Dios te fortalece, y ahora, Dios te llena de nueva fuerza, y no te deja solo, Dios manda ángeles, para que te cubran, para que te protejan, en el nombre de Jesús, entiende que Dios, no te ha dejado solo, en el nombre de Jesús, entiende que Dios, está contigo, en el nombre de Jesús, entiende que Dios, aleluya, no va a permitir, que ninguna saeta, que ningún demonio, que ningún hechicero, que ningún cuadro, que ninguna vela en tu contra, prospere, para querer hacerte daño, Dios, debarata todo plano del diablo, en tu contra, en el nombre de Jesús, amén, y amén, soy tu hermano, Stanley Medina, por favor, comparte esta predica, que hago con mucho sacrificio, y desde las 5 de la mañana, la subo, para bendecir tu vida, y lunes, miércoles y viernes, hago oración de en vivo, en vivo, para bendecirte, y mucha gente, está recibiendo milagro, fortaleza, y poder, a través de Dios, aleluya, que lo hace, que me da palabra, para bendecirte, como esta, que me da mensaje, para fortalecerte, día tras día, dale seguimiento, a este ministerio, suscríbete, y apoya, este ministerio, aleluya, compartiendo cada predica, y cada oración, en el nombre de Jesús, quiero bendecir tu vida, y darle una palabra, a ti, y a la persona, que tú le has compartido, este mensaje, en un grupo de whatsapp, en un grupo de telegram, o en un grupo de facebook, que de esa manera, tú bendices, y salvas una vida, porque he recibido testimonio, de gente, aleluya, que queriéndose echarle el fracaso, alguien le ha compartido, mi mensaje, y ellos han recibido, una palabra impactante, la cual Dios le ha dicho, ¿qué vas a hacer? detente, porque yo estoy contigo, y tengo cosas mejores para ti, esta es la palabra, que le digo a la persona, que tú le compartiste esto, Dios tiene proyectos lindos contigo, y por eso ha puesto su mirada, sobre ti, no para avergonzarte, sino para levantarte, recibe la palabra, en el nombre de Jesús, y levántate, levántate, y recibe fortaleza, Dios te ama bastante, por eso entregó su hijo, él no lo entregó en vano, aunque el mundo, está haciendo su trabajo, llevándose mucha gente al infierno, Dios te ha mantenido a ti en pie, porque te ama, y va a salvar tu vida y tu familia, así que búscale mientras puedas el hallado, porque su venida está cerca, Dios te bendiga, comparte este mensaje, en el nombre de Jesús, amén, y amén, Dios te bendiga y te guarde, te prospere, y te haga brillar en medio de la oscuridad, Dios te bendiga, soy tu hermano Stalin Medina, adorador y evangelista, y tengo canciones, para bendecir tu vida, en cada plataforma digital, Spotify, Amazon, o Apple Music, en toda la plataforma, y en nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale a la campanita, para que te llegue el aviso, de cada oración y de cada video, y así de esta manera, puedas ser bendecido, como mucha gente, que aunque no pueden congregarse, por el trabajo, o porque la iglesia le queda lejos, están recibiendo la palabra del Señor, pura y santa, de la Biblia, a través de nuestra boca, y de nuestro ministerio, Dios te bendiga, y Dios te guarde.